Es alucinante cómo poder explicarse en el embajador de mi música, de la música del folclórico de Córdoba, el cuarteto. Sucede en este momento y todo es algo muy lindo por ser uno de los embajadores de la música folclórica de Córdoba. Buenos Aires tiene el tango, la Rioja, la Challa, Salta, tiene su música, Corriente, el Chamamé, Santiago del Estero, la Chacarera, y los cordobeses tenemos el cuarteto. Uno pelea por llegar de esto y lo más importante es una vez que uno por encima de este tipo de cosas, uno se quiere bajar de eso. Y lo que me está pasando y todo esto me lleva a defenderlo muchísimo más de lo que peleé por llegar. ¿Cómo se te ocurrió pedirte el pelo así? ¿Siempre lo hiciste? No, me lo robó, me lo robó una locura. Una locura. Ah, es muy reciente. Lo que pasa es que yo fui el primero que llevó de pelo largo hace 10 años. Sí. Yo me acuerdo, tenías el pelo por acá. Tenía la cabeza de bucle y todo y en algún momento que, bueno, estaban todos de por un lado y dije que me corto el pelo. ¿Por qué cambiás tanto de color de pelo? ¿Y por qué los más cabaleones? Por los prestamistas y nos ha creado la realidad. O sea, que me están buscando y tengo que despistarlos de alguna forma. Si uno no se corre al después de con todo. ¿Esta es tu voz natural así? Sí, yo soy disfórico. Cuando 5.000 decibeles mi voz se aclara. ¿Sí? Sí. Ah, sí. Yo tengo una disfonía crónica. ¿Te has tratado? Una de españoles. ¿Españoles son? Sí. ¿De dónde son? Son de Murcia. Ah, de Murcia. ¿Y qué tiene que ver eso? Tengo, es parte de la disfonía, es una disfonía natural. ¿Cómo le digo a mi mujer? El domingo 23 de enero fue invitado por segunda vez a Almorzando con Myrtar Grand Esta vez desde Mar del Plata Al finalizar el almuerzo el potro cantó desde el balcón desde donde se emitía el ciclo televisivo Afuera, decenas de fanáticos El potro en pleno auge Gracias Mar del Plata, gracias País Gracias a todos Seguimos cuartellando Por la tarde el periodista Gustavo Cirelli le hizo una nota para la revista Claro dentro del Hotel Hermitage Por la noche del domingo 23 continuó la gira en San Clemente y Santa Teresita El lunes 24 participó del programa Rumores Conducido por Carlos Monti y Susana Roca Salvo Que como el resto de los programas de Farándula hacían como de costumbre temporada en Mar del Plata El lunes 24 de enero El 24 por la noche se presentó en Villa Gesell, Mar de Ajo y San Bernardo Arriba, arriba las palmas Así sigo cobrando el tema No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no lo puedo entender No tengo algo para tomar, déjame Bien, yo lo quiero Y bien Te ha tomado todo el vino Y bien Te ha tomado todo el vino Y bien ¡Más fuerte! ¡Arriba las palmas! ¿A dónde están las palmas? En Colón y Sagrada Familia Oye nena, ¿qué quieres decir? Que no hay vino para estar aquí Esta ciudad parece un desierto No hay vino, no podemos cantar Díganme, solo quiero saber Sí, sí, sí Ya tomamos todo el vino El martes 25 por la tarde hizo una nota telefónica con Leo Montero De la señal Match Music Radio Esa noche se volvió a presentar en Mar del Plata Esta vez con dos funciones en el Radio City Al otro día, el miércoles 26, el Potro debía realizar una minigira por el sur Pero sufrió una deshidratación luego de los shows por la costa Y tuvo que quedarse por dos días en reposo en Mar del Plata Las presentaciones se postergaron para el 20 de febrero Bueno, venía con una deshidratación que se me estaba acumulando Bueno, explotó en un momento Después de un show que hicimos en San Bernardo Hacía muchísimo calor, mucho calor Habíamos vendido toda la función vendida completa Y bueno, ya venía, durante el día había estado en la pileta Todo y estaba mareado Porque, bueno, después me explicaron que yo estaba tomando mucho pomelo El pomelo baja la presión Y había estado tomando limonada sin azúcar, ese tipo de cosas Bueno, se me bajó un poco la presión y todo Fue un golpe de calor Fue un producto de lo que transpiro Al transpirar mucho y todo Falta de sales en el cuerpo Bueno, tengo un certificado hecho por el jefe de la clínica Que fue el que nos atendió y todo Que eso tengo que mandarlo al sur Porque teníamos que estar tomando Ya había contrato firmado y todo Así que tuve que sacar el certificado ese y todo Así que, bueno, pero fue... Me dieron suero Estoy tomando un suero que se llama Pedialit Que es para los chicos Que tienen mucha sales y todo Para pediatría eso ¿Y a partir de ahora vas a seguir a este ritmo? ¿O vas a parar un poco? No, el ritmo... Lo que pasa es que me tengo que cuidar más en las comidas No me estaba cuidando bien en las comidas Comida de horarios Comida por ahí, un tostado Ese tipo de cosas Y, bueno, tenemos que terminar con lo que tenemos Que cumplir, ¿no es cierto? Por los contratos que tenemos Y, bueno, si después vamos a parar, seguro ¿En Buenos Aires se decía que fue una sobredosis de droga? No, no puede ser una sobredosis Aparte, creo que la gente habla muchas de estupideces, ¿no? Y no puede ser una sobredosis Y yo ayer ya estaba hablando con los medios y todo Y hoy ya me voy a los show Este, creo que no voy a hacer un atentado de esa forma Hacia mi vida Porque tengo 26 años Recién estoy empezando en esta carrera fuertemente, digamos Después de todo lo que hemos peleado No tengo ningún hecho Ni se me pasa nada por la cabeza De atentar hacia mí Porque sería un dolor para mí Y para los que me rodean Los que están alrededor mío Para mi vieja y para todos Creo que por eso mismo me molesta Que se hagan ese tipo de cosas Porque mi vieja se puede asustar Mi abuela es grande y todo Y ven los noticieros y todo Así que ese tipo de cosas Creo que sería mejor ni contarlas ni comentarlas Si no se tiene una seguridad de algo Aparte creo que los medios Y el periodismo Tienen poder de llegar y de averiguar Si fue una sobredosis Donde estuve internado y todo Así que no estuve internado en ningún momento ¿Qué opinás de la droga? ¿Y cuándo tú haces? La droga es una cagada La droga es una porquería Está totalmente claro eso La droga hace muchísimo daño No me gustaría que entre gente En ese ambiente Porque no se sale más Hay un montón de cosas Que nos han puesto a la vista Lo que hacen, ¿no es cierto? Lo dañino que puede hacer El viernes 28 de enero Hizo las fotos para la nota de la revista Claro El Mar del Plata Sobre la Avenida Constitución Y el Boulevard Marítimo Para cerrar enero El 31 hizo un show en vivo Para el Canal de la Música En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a su medida El único que te ama Y ya no puedo más Esta batalla no es igual Esta batalla no es igual En cambio yo soy a su medida El único que te ama El único que te ama Bueno Muchísimas gracias a todos En serio Seguimos presentando este disco Que le pusimos Cuarteto característico Rodrigo 2000 Muchísimas gracias nuevamente A toda la gente de SEME Musical A la gente de Crónica A toda la gente de Taquana Estudio Presente A mi Córdoba querida A Carlitos Mora Jiménez Por ser el El pionero y el ídolo máximo de esto A todos ustedes por Apoyar mi música La música del folklore de Córdoba Y A todos los que se aprenden En esta locura Muchísimas gracias De corazón Bien fuerte el aplauso para Rodrigo Que ha pasado en vivo Con el estudio del canal de la música Bueno a donde vas A donde vas a tocar próximamente A si la gente sabe Bueno seguimos Volvemos a Mar del Plata El 24 Para terminar la gira Que empezamos en los Teatros de la Costa Y bueno estamos trabajando Hasta Principios de Marzo Aquí en Capital Todos los fines de semana Viernes y sábado aquí Y bueno el lunes El lunes estamos En Rosario Nos vamos Sábado y domingo Tucumán Sábado y domingo Estamos en Tucumán Este bueno lunes Rosario Y ahí volvemos para Capital Para seguir con los shows Bueno muchísima suerte El miércoles El miércoles donde En la casa de ella Dice por ahí El miércoles jueves En Monte Grande En tu casa En la casa de ella Quedamos así listos Bueno Nos despedimos con un fuerte aplauso Nos quedamos firmando el libro De todos los que pasaron Por el canal de la música Gracias a ustedes En la tribuna A ustedes en casa Y también a vos Gracias por venir Mucho suerte Gracias a vos Hasta siempre Rodrigo finalizaba el mes En pleno auge Tenía 150.000 discos vendidos Y shows pactados Durante todo febrero Asomaba la Rodrigo Manía Y a vos Y a vos Y a vos Que la luna sea Luna de miel Y a vos Volar otra vez Dame calor Yo te detenido Que estoy vendrando Otra diversión Que no tienes Lo que siento yo Estoy llegando Hacia el amor Por ponerte Lo que siento